López, por otra parte un grupo de vecinos de Barrio Colinas, más precisamente, han solicitado que en el hospitalito se haga una guardia de 24 horas. Sí, esto es una reiteración de un pedido que tuvimos el año pasado, que vino presentado por los presidentes de los centros vecinales de Colinas, las 400 viviendas, La Quinta y Carlos Pacierra. En esa oportunidad se les dio una audiencia, yo lo recibí después de que nos habían presentado la nota, y les explicamos nosotros que teníamos un estudio realizado en el hospital en donde teníamos el registro de los pacientes que al horario nocturno se iban a atender al hospital. Y que ese registro nos daba que, tomando un porcentaje de los habitantes, era muy bajo la cantidad de personas de esa zona que iban al hospital en ese horario. Entonces yo les decía que teníamos que ser muy responsables con la utilización de los recursos humanos y económicos del municipio, y más en la situación económica que se está viviendo. En ese momento nos daban cuatro pacientes por día o por noche que de esos barrios se atendían al hospital. Entonces que por cuatro pacientes resultaba muy complicado poner una guardia a las 24 horas, que lo estábamos analizando. Que como no tenía los detalles fijos porque en el registro que se lleva no teníamos los domicilios, yo les pedí seis meses en donde nosotros ya habíamos empezado a hacer un registro con los domicilios fijos de cada paciente que va, para que nos diera exactamente cuál es la cantidad de pacientes de esa zona que se han atendido en horario nocturno. En realidad, después de hacer ese estudio durante seis meses, de enero a junio, nos dio que 1,7 pacientes de los que se atienden en el hospital en horario nocturno son de esos barrios. Por lo tanto, con este registro resulta muy difícil poder instalar, o sea, tener un gasto de pronto innecesario para asistir a esta tan poca cantidad de gente. Esa fue la explicación que se le dio. En ese momento, yo me acuerdo que estaba la presidenta de Colinas, que era Sandra Figueroa, ella lo entendió perfectamente, nos dio la razón, y yo le dije que los recursos que vamos a ahorrar en este tiempo iban a ser utilizados para ampliar los servicios que estamos prestando en Colinas. Por eso, como ustedes han visto, nosotros ya empezamos ampliando servicios. Hemos puesto el servicio de rayos, que va muy bien. Tenemos alrededor de 400 y pico de placas hechas en dos meses y medio que va del servicio. Estamos por inaugurar cinco consultorios más, en donde se les va a dar fisioterapia en forma permanente, todos los días tener a la gente ahí, y estamos por armar el servicio laboratorio. O sea, los recursos que ahorramos, por un lado, los estamos invirtiendo por otro, y ahí estamos planificando hacer otro piso en el hospitalito para seguir prestando más servicios. Pero además de esto, nosotros no desconocemos esta realidad que está viviendo esa zona. Creemos que en algún momento vamos a necesitar otro hospital en esa zona. Ahora, este momento, me parece que nosotros, de acuerdo con lo proyectamos, son cuatro o cinco años más adelante, cuando realmente la expansión de la zona al ejido de Carlos Paz se vaya para ese lugar, y bueno, en ese momento vamos a tener que instalarlo. De todas maneras, esto va a tener que ser en forma progresiva, paulatina, y de acuerdo a los recursos con que cuenta el municipio.